Bueno, estamos de regreso al Bosque Encantado. Ahora me han ocurrido muchos de los milagros muy hermosos de aquí, en contacto con nuestra madre naturaleza. Lo sé muy pacífico, pero... yo estoy seguro que me recuerda igual. Que hace unos días que nos ausentamos. Aún se distinguen los milagros de la Macarena. Que tienen un color más nácar. Un color más nácar. Todavía son visibles los milagros de la Macarena, la Virgen de la Macarena. La Virgen de la Macarena, la Virgen de la Macarena.